Novedad para Antonio León Vázquez, conocido en este gremio del fútbol como Palito, nacido y criado aquí en Barranca Hermea, esta tierra que la verdad tiene un jugador de fútbol impresionante. Hice parte de ese gremio también, por razones del destino, sofre un accidente laboral, era soldador. Se llevará a cabo una segunda Futbolton este domingo 2 de julio en la cancha Cotraeco, con el fin de recoger fondos para Rafael Antonio León Vázquez, conocido como Palito, quien pasó por una delicada situación que ha afectado su salud, por lo que requiere de la solidaridad de los barranqueños. Para que nos acompañes este domingo 2 de julio en la segunda Futbolton, todos por Palito. Hoy en día nuestro amigo necesita nuestra ayuda y te invitamos para que vengas a pasar un rato agradable, a divertirte con tu familia, a pasarla chévere y por ende poder ayudar a nuestro amigo. Creo que en Barranca nos hemos caracterizado por ser serviciales y esta no va a ser la sección, entonces te esperamos, ven, acompáñanos y démosle una mano a nuestro amigo. En este evento deportivo podrán encontrar venta de comida y bebidas, además se llevarán a cabo algunos partidos de fútbol durante la jornada. Quiero hacer una invitación muy especial, muy formal para toda la comunidad de Barranca Bermeja en general, a que nos acompañen este domingo 2 de julio, domingo 2 de julio a partir de las 10 de la mañana en la cancha Lacotraeco a la segunda Futbolton, todos con Palito. Nuestro amigo hoy en día necesita nuestro apoyo de nuestro corazón y bueno, esperamos que todos nos puedan acompañar, habrá un partido donde podemos jugar, compartir con él, va a haber venta de comida, cerveza, gatoré, va a haber unas canchas de tenifútbol donde todos podremos participar. La invitación es para toda la comunidad barranqueña, que asiste y disfrute, mientras aporta su granito de arena para ayudar a Palito. Nos estamos allá a la cancha Lacotraeco desde las 7 de la mañana y todo el día vamos a estar en diversas actividades por una bonita causa, la Futbolton, en homenaje o para ayudar a Palito y a su familia en este momento tan importante para él, para su día. Así que nos esperamos desde las 7 de la mañana hasta las 5, 6 de la tarde estaremos en diversas actividades. A partir de las 7 de la mañana se estará llevando a cabo este evento en la cancha Lacotraeco. A partir de las 7 de la mañana se estará llevando a cabo este evento en la cancha Lacotraeco.